La Defensoría del Pueblo denunció que la compañía Urbacer impidió una visita de inspección al relleno sanitario, esto luego de las denuncias de la comunidad sobre presuntos malos manejos de lixiviados y fuertes olores que los estarían afectando. Estamos del lado de las comunidades para defender sus derechos, por eso un equipo de nuestra regional Córdoba se desplazó a la zona del relleno sanitario con el fin de atender las quejas de los habitantes de la zona aledaña al lugar de disposición de residuos que dan cuenta de malos olores y brotes de lixiviados que están afectando a las personas y vulnerando los derechos colectivos y del ambiente. La comisión a la cual se le negó el ingreso al relleno sanitario ubicado en la vereda Loma Grande de Montería estaba conformada por delegados de la Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Montería, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la Procuraduría Ambiental y la Corporación CBS. Para la Defensoría del Pueblo, en su compromiso de proteger los derechos colectivos y ambientales, es de suma importancia que se le permita realizar sus funciones cuando haya situaciones en las que se pueda poner en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos. No se entienden los argumentos por los que se impidió esta visita de verificación, por lo que insistiremos, para hacerla efectiva y verificar las condiciones del manejo del relleno sanitario. Los derechos de las comunidades son los más importantes y nuestro compromiso es hacerlos respetar. Las comunidades en la zona aledaña del relleno sanitario se quejan por malos olores y pidieron a las autoridades intervenir. Ante la decisión de Urbacer, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y los delegados de organismos ambientales, así como los representantes de la comunidad, se reunieron en las afueras del predio con representantes de la compañía.